Muy buenas noches, América Latina, gracias a todos los que se están conectando y bueno, les damos la bienvenida al grupo En Dos Buenas Notas. Les enviamos nuestros más cordiales saludos a todos los doctores. Mi nombre es Alejandra Ocio y seré moderadora durante esta reunión en línea. André, tu micrófono, por favor. Buenas noches, disculpen las dificultades. Buenas noches, gracias Ale. Me presento, soy Andrea Pérez, también seré moderador en esta sesión. De mi parte también les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. La intención de estas sesiones es formar una comunidad endodóntica a lo largo de toda Latinoamérica, que tiene como objetivo disfrutar con pasión la endodoncia. El tema de hoy es el uso del ultrasonido para optimizar el tratamiento endodóntico, que estará a cargo de la doctora Cecilia Vedia, primera ponente boliviana en En Dos Buenas Notas, y que es todo un honor mío presentarla en esta noche de chicas. Y a continuación voy a leer su currículum. La doctora es especialista en endodoncia e implantología en Brasil y en la Fundación IPENO en Bolivia. Disertante a nivel nacional e internacional, docente de pregrado, cátedra en endodoncia, también docente de posgrado en endodoncia, miembro activo de la Sociedad Boliviana de Endodoncia y en CELA. A todos los participantes que están en la transmisión por Facebook, también se les invita a dejar sus comentarios, sus dudas, y al final la doctora podrá resolver sus dudas. También les invitamos a que no olviden inscribirse para el sorteo de los endomotores de ITIN. La liga está en nuestra página de Facebook. No lo olviden porque ya falta muy poco tiempo para que el sorteo se lleve a cabo. Doctora Cecilia Vedia, es usted bienvenida. Cuando guste puede comenzar. Muchas gracias. No se está viendo uno. Se está viendo el escritorio. Sí. No sé por qué no me lo abría. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos los miembros de este grupo en dos buenas notas. Agradecerles nuevamente la invitación y felicitarles también por el crecimiento que han tenido durante todo este tiempo como un grupo que le gusta la endodoncia y que une a todos los colegas de Iberoamérica. Es muy grato para mí tener la oportunidad de compartir un poco del trabajo que nosotros estamos realizando en la clínica diaria y espero que podamos aportar con algunos tips en lo que respecta al uso del ultrasonido en el tratamiento de endodoncia. Y cuando nosotros empezamos a pensar, a trabajar con ultrasonido, una de las primeras preguntas que nos hacemos es qué tipo de ultrasonido me tengo que comprar o nos preguntamos qué marca es la mejor. Y bueno, a veces eso va un poco de la mano de la disponibilidad de los equipos también que tenemos en nuestros países. Pero también entender un poco la importancia del conocimiento tanto de los movimientos como de las funciones del equipo y también un poco de las puntas que nosotros vamos a utilizar. Y uno de los mayores problemas que pienso que empieza a aparecer cuando nosotros ya estamos trabajando con lo que es endodoncia es que los insertos se empiezan a romper. Y normalmente los insertos que se empiezan a romper son los más delgaditos, los más delicados. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué algunos insertos se rompen? Y esto va a defender de muchos factores, como por ejemplo la calidad del equipo ultrasonico, el operador, cómo maneja, qué tipo de práctica tiene, los insertos que sean de buena calidad y también, sobre todo, pienso, el control y la regulación de la potencia. Entonces, para poder entender un poco más el cómo nosotros podemos controlar esto, pienso que sí es importante que tratemos de invertir en un equipo que no sea de los más económicos. Si es que no tenemos la posibilidad de comprarnos los de alta gama como ser MS o NSK o otras muchas marcas, pero tampoco irnos a los que sean más baratos porque estos equipos hacen que cuando nosotros activamos el restato del ultrasonido tengan un golpe un poco más fuerte. Y eso hace que a veces estos insertos que son muy delgaditos se puedan romper con mayor facilidad. Entonces, hay que pensar un poco a veces si vale la pena invertir un poco más en un equipo ultrasonico para también cuidar el tiempo de vida de nuestros insertos, ¿no? Sobre todo los que son así delgados. Y sobre lo que sería el control y regulación de potencia, pienso que la calibración de equipos es muy importante hoy en día, ya que tenemos tantas marcas. En un principio, las empresas, cuando lanzaban alguna punta, nos ponían específicamente un grado de potencia que nosotros teníamos que colocar a nuestro equipo. Pero se ha visto que como hay tantas marcas y tantas variedades de equipos, lo mejor es hacer una calibración cada uno. Y eso lo podemos ir viendo con la formación de una nube de vapor que se forma alrededor de la punta ultrasonica que nosotros conectemos. Este video lo hicimos con la doctora Ale, casualmente, que tratábamos de mostrar un poco cómo podemos llegar a entender qué nube o qué espesor de nube tenemos que tener formado alrededor de la punta. Y a medida que nosotros vamos incrementando la potencia, vemos que cada vez la nube se vuelve más grande. Entonces, si volvemos a ver la primera parte, vemos que, por ejemplo, aquí estaríamos con una potencia 1 que es súper leve, que nos forma muy poca nube. Y ya pasando a la potencia 2, vemos que ya se ha formado una nube un poco más amplia. Más o menos entre la potencia 2 y 3, dependiendo de los equipos, empezaríamos a trabajar con puntas diamantadas para poder realizar micro desgastes, sin tener una vibración muy agresiva y sin hacer desgastes muy fuertes dentro de lo que es la dentina. Otro punto muy importante también que siempre genera muchas dudas acerca de lo que es el ultrasonido es qué tipo de encaje yo debo comprar dependiendo de la marca de ultrasonido que tenga. Ya que independientemente del encaje que nosotros tengamos, ya sea hembra o macho, normalmente tenemos los encajes que son conexión hembra, ¿no es cierto? Pero tienen el espacio de rosca diferente. Aunque los dos sean iguales, podemos observar en la imagen que el espacio de rosca va a ser el que va a variar. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta si esta punta es la indicada para mi equipo o esta? Volvemos a ver en el video que cuando una punta nosotros la colocamos y empezamos a hacer las roscas, va a dar una o dos vueltas máximo y se va a trabar. Entonces no tenemos que hacer fuerza. Eso quiere decir que esta punta no sería indicada para este equipo. Cuando nosotros ya tenemos una punta que tenga el espacio de rosca compatible con el equipo que estamos trabajando, la punta va a dar muchas vueltas, ¿no? Alrededor de seis a siete vueltas. Entonces, en esos casos, nosotros estamos ya más tranquilos de que ese es el inserto que debemos utilizar. Esto lo hacemos cuando tenemos diferentes equipos ultrasonicos y se nos mezclan a veces las puntas, ya sea en el momento del lavado o la esterilización, porque al momento de comprar... Normalmente las casas dentales ya nos guían y nos dicen qué tipo de encaje es para el equipo de ultrasonido que tienes. Incluso en la línea Healthy, que es la línea con la que hoy día vamos a mostrar algunos casos, que es una línea brasilera, ellos tienen dentro de la página una forma de buscar en las tablas la marca de ultrasonido que ustedes tienen y poder revisar qué tipo de encaje iría a ser compatible para ese equipo en específico, ¿sí? Entonces, eso es algo súper importante. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un ultrasonido EMS, como el que vemos aquí, y trato de conectar una punta NSK, que sería encaje N, a este equipo? Yo, si trato de forzar con la llave, lo que voy a hacer es arruinar el ultrasonido, ¿sí? Porque estoy forzando la llave y puedo dañar la parte de la rosca interna de nuestro equipo. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos mucho cuidado al momento de colocar los insertos a nuestros ultrasonidos. Y bueno, el concepto de Microsonics, que fue presentado hace mucho tiempo para poder mejorar un poco los tratamientos, facilitarnos un poco los procedimientos que nosotros realizamos el día a día en endodoncia, vino de la unión de lo que son los insertos ultrasonicos y la magnificación más iluminación. Entonces, hoy en día, podemos tener una gran cantidad de procedimientos que realizamos gracias al ultrasonido, como remoción de pernos, acceso y localización de conductos, remoción de interferencias dentinarias, remoción de calcificaciones camerales, remoción de instrumentos fracturados, limpieza de paredes, corte y remoción de gutapercha, en fin, una gran cantidad de procedimientos que nosotros ahora sí podemos realizar con el ultrasonido y que nos facilitan mucho, la verdad, los procedimientos. Y los problemas cotidianos que tenemos, ¿no? Cámara pulparatrésica, conductos calcificados, localización del MB2, remoción de pernos, perforaciones, instrumentos fracturados, todos estos problemas cotidianos. Yo he tratado de elegir solamente algunos para que podamos en esta hora ver algunos tips de cómo ir trabajando en este tipo de problemas, ¿no? Como ser los conductos calcificados, la cámara pulparatrésica o calcificada y limpieza del sistema de conductos radiculares. Cuando nosotros estamos ante cualquiera de estas dificultades que a veces se nos presentan en los tratamientos, trabajamos sobre todo con insertos diamantados, ya sean los insertos tipo Finder, E6D, E7D, E3D, E2D, que todos son diamantados. Yo me imagino que todos vamos a ir teniendo diferentes preferencias a medida que los vayamos utilizando. Personalmente, a mí me gusta mucho la E6D, que la apodaron también como la bala, porque es una punta que realmente es súper potente para corte. A mí me gusta mucho hacer remoción de interferencias, remoción de techo, localización también de conductos. Pero ya cuando nosotros tenemos que ir a algo mucho más detallado, como la localización de conductos calcificados o la localización del conducto MV2 o a veces del conducto mesio-medial en inferiores, ya sí vamos a irnos un poquito más hacia la Finder, que es una punta diamantada también, pero es súper delgadita y ha sido justamente diseñada para este tipo de casos donde se nos dificulta a veces encontrar este tipo de conductos. Entonces, esta punta Finder, también denominada E15, según la nomenclatura de lo que es la marca Gelsi, se trabaja con microdesgaste sin irrigación y después de un ciclo más o menos de unos 10 a 15 segundos de desgaste, vamos a recién abrir la llave de agua para poder lavar y remover todos los restos de dentina que hemos obtenido con el corte de la punta. Y cuando se trata, por ejemplo, de buscar o tratar de localizar un conducto MV2, tenemos esta imagen de un molar extraído que hicimos también con la doctora Ale. Hicimos el acceso y podemos ver claramente cómo aquí en la pantalla vamos a ver más o menos la forma, ¿no es cierto?, de los dos conductos vestibulares, el conducto palatino, pero como ya hemos visto en muchos estudios que todos los profesores y colegas nos han ido mostrando todo este tiempo, hoy en día sabemos que hay una alta incidencia de la presencia del conducto MV2 en primeros molares superiores, y siempre debemos buscarlo. Y para poder empezar a buscar debemos remover todas estas convexidades, no toda esta dentina que está a veces tapándonos el piso de la cámara. Y empezamos con la Finder, en este caso, hacer la remoción. Como les dije anteriormente, los microdesgastes que nosotros realizamos para poder empezar a localizar conductos en este tipo de anatomías son siempre con la llave de agua cerrada. Eso es muy importante porque eso nos permite visualizar un poco mejor. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sinceramente me da la sensación de que cuando empezamos a trabajar con los insertos diamantados sin irrigación, tenemos una gran potencia de corte y un gran control de los lugares donde nosotros estamos tratando de hacer el desgaste. Sin embargo, cuando nosotros ya abrimos la llave de agua para lavar, siento que pierde un poquito la capacidad de corte la punta. Entonces, por dos razones. Uno, porque cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de insertos, desgastamos bien y vemos claramente el punto exacto donde queremos ir. Y dos, porque yo siento que perdemos un poco de potencia cuando abrimos la llave de agua. Entonces, ya básicamente esto sería solamente para remover todo el polvillo que nosotros hemos creado con el desgaste inicial. Ahí lo que hacemos es terminar de lavar, aspiramos bien, secamos, cerramos la llave de agua y otra vez empezamos con el micro desgaste con la llave de agua cerrada. Eso a mí me parece que es súper importante en lo que se refiere a localización de conductos, cuando nosotros queremos hacer desgastes selectivos para encontrar algo específicamente. Y ahí ya después de haber hecho esos desgastes y haber removido toda esa dentina que estaba súper pegada al piso, recién podemos ver la localización del cuarto conducto y ingresar, como vemos en la imagen, con una lima 06. Han habido muchos estudios y muchas investigaciones que respaldan esto, que el microscopio y la magnificación junto al ultrasonido nos van a dar mucha precisión en cuanto a lo que es la localización y negociación del conducto MV2. Y por lo tanto empezamos nosotros a trabajar de este modo con el concepto Microsonics, magnificación e iluminación más ultrasonido. Otra cosa súper importante que nosotros debemos estar pendientes todo el tiempo es el verificar el diamante de los insertos. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar la punta, el finder, la de abajo que es una punta nuevita y la de arriba que es una punta que ha sufrido mucho desgaste, pero en ese caso ha sido en la remoción de un perno de fibra de vidrio. Entonces cuando nosotros queremos ya, por ejemplo, empezar a trabajar en este molar y localizar un conducto MV2, tenemos que fijarnos que la punta que vamos a utilizar no haya sufrido todo el desgaste que observamos en la imagen de aquí arriba, sino que tenga el diamante bien, no intacto, pero por lo menos que vamos a estar seguros de que vamos a obtener un buen corte al momento de realizar el procedimiento que queremos. Otro de los casos que me quería mostrarles es acerca de la localización de los conductos calcificados con ayuda de la tomografía. Aquí tenemos una radiografía donde el paciente llegó con un dolor agudo. El dolor era constante. Yo hice el diagnóstico de que estaba empezando a tener un absceso dentro al violar porque la presión del dolor que tenía era muy fuerte. Entonces en la radiografía que podemos observar estaban sumamente calcificados los conductos, prácticamente no se veían y el paciente dice que lo único que hicieron es abrirle y que no le quisieron hacer el tratamiento de conductos porque no conseguían ver, no podían localizar los conductos. En estos casos yo pienso que es muy importante que nosotros utilicemos a la tomografía como un complemento, que también ha sido mencionado en muchas investigaciones, que no solamente el manejo de este tipo de anatomías o la localización de este tipo de conductos va a ser gracias al conocimiento o a la experiencia o al tener microscopio o al usar puntas ultrasonicas, sino también al tener la ayuda y la guía de imágenes tomográficas. Y en este caso solicitamos la tomografía al paciente porque no se podía ver bien el ingreso de ninguno de los conductos. Y el que más difícil fue, fue sin duda el conducto distal. Es el que no podíamos localizar en la primera cita. Ya una vez obtuvimos las imágenes del conducto distal específicamente que era el que más nos costaba y que era la razón por la cual yo pienso que persistía el dolor, pudimos ver que en la imagen de la tomografía había como una doble curvatura para poder ingresar realmente al conducto. Entonces, teniendo en cuenta esta dentina que tenemos ahí, vamos a ir haciendo nosotros el desgaste poco a poco, siempre controlando con los micro desgastes con la Finder. Ahí pudimos entrar sin ningún problema al conducto palatino y al conducto mesial. Y luego el verdadero desafío era poder ingresar al conducto distal que era ese que estaba súper calcificado en el ingreso. Teníamos más o menos una idea de dónde podía ser el ingreso del conducto ya que había ahí una marca. Pero fuimos haciendo desgastes poco a poco y con mucho cuidado, siempre teniendo cuidado de no irnos hacia algún lado o de no irnos hacia la zona de la furca para no poner en más riesgo o no debilitar el diente. Y ahí se fue poniendo la imagen un poco más clara porque ya podíamos observar líneas blanquecinas que la verdad es que a mí me sirven mucho como guía cuando quiero buscar este tipo de conductos. Y una vez que nosotros ya podemos ver un poquito estas líneas que nos van mostrando el camino, fue un poco más fácil. Y los movimientos que nosotros hacemos en este caso, justo en ese punto donde nosotros estamos viendo esas líneas, vamos a hacer los desgastes, micro desgastes con movimientos muy suaves y muy delicados. A veces para que tengamos una idea, sobre todo cuando estamos enseñando a los colegas a trabajar por primera vez con este tipo de puntas, les decimos que practiquen la fuerza y la presión que deben aplicar al momento de hacer estos micro desgastes, como si estuvieran trabajando con un lápiz de esos que son súper delgaditos, los portaminas, que si nosotros hacemos mucha fuerza para escribir se rompen, no sé si se llama portaminas en todas las ciudades o todos los países, pero aquí en Bolivia sí. Y esa es una manera que nosotros les mostramos para que tengan idea de qué tipo de fuerza tienen que hacer al desgastar estas paredes. Porque lo interesante del ultrasonido, a diferencia de lo que son los, la turbina, por ejemplo, que entra con rotación, es que si nosotros entramos haciendo fuerza con una turbina y una fresa diamantada, vamos a irnos súper rápido a una perforación, ¿no es cierto? En cambio, si nosotros hacemos fuerza con el ultrasonido, lo que vamos a hacer es quitarle esa potencia ultrasonica, ¿no? Quitarle esa capacidad de desgaste que tiene. Y lo único que vamos a conseguir es que la punta se detenga y se caliente y tal vez incluso hasta se dañe un poco el diamante de la punta. Entonces es muy importante, como les decía, no hacer presión y siempre tener movimientos delicados de pincelado al momento de hacer este tipo de desgastes. Poco a poco nosotros vamos, a medida que vamos desgastando y lavando, vamos tratando de negociar con limas. A mí me gusta mucho un tip que es un tip de la doctora Miriam Bedia, que es mi mamá, que también es endodoncista, que ella hace mucho tiempo aprendió también de otros super maestros activar las limas y lo que hacemos es cortar la punta de algunas limas, depende de cada uno, ¿no? A mí me gusta la 06. A la doctora Miriam, por ejemplo, le gusta activar la 10 o la 15. Entonces ahí nosotros tenemos una limita que está activada solamente para tratar de ingresar al conducto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ir haciendo los microdesgastes, lavar bien, tratar de ingresar. No podemos ingresar otra vez, hacemos un poco de microdesgaste por 10 o 15 ciclos, lavamos bien y otra vez tratamos de ingresar. Y en algún momento que una lima ingresa, ahí lo que hacemos es inmediatamente hacer tres pruebas, ¿no? Hacer la prueba con el localizador para ver que no suene y no nos hayamos ido a otro lado. La prueba de la cuera de guitarra, que también creo que todos la conocen y por último la radiografía para ver que estemos en conducto. En este caso solamente ingresamos la puntita de la lima, ¿sí? No hacemos que entre hacia toda la longitud del conducto. Una vez que nosotros estamos seguros de que estamos dentro del conducto, recién vamos a tomar la radiografía de conductometría con una lima 0, 6, 8, 10, la que ustedes gusten, hasta la longitud real de trabajo, siempre con la ayuda del localizador. Y ahí ya vamos a poder realizar la instrumentación y tenemos el conducto instrumentado, ¿sí? En este caso no he podido todavía realizar la obturación. Este es un caso que recién lo hemos realizado la anterior semana, pero me gustó mucho y quería compartir con ustedes aprovechando que teníamos esta charla de ultrasonido. Así que espero pronto tener ya la radiografía final, pero la buena noticia es que el paciente ya no está con dolor. Otro caso que podemos ver que ha sido también súper interesante era un caso donde teníamos la cámara pulpar totalmente calcificada y esto normalmente ocurre en aquellos casos donde los pacientes les han realizado pulpotomías cuando eran niños, que fue el caso de este paciente, le realizaron dos pulpotomías en ambos molares, le sellaron todo con resina y nunca le dijeron que tenía que retornar o que tenía que hacerse el tratamiento de conductos. Entonces, como el paciente nunca tuvo dolor nunca se tomó una radiografía ni se puso a revisar si estos dientes estaban bien. Entonces, de pronto, un día, el segundo molar superior le empezó a doler, lo derivaron a la clínica y en la radiografía periapical se veía todo súper, súper calcificado. Entonces, explicamos al paciente que en la radiografía se veía que había calcificación debido a las pulpotomías que le habían realizado. En este diente también se veía ya un grado de calcificación en el ingreso de los conductos y le dijimos que íbamos a intentar localizar los conductos y que si no lo lográbamos íbamos a tener que acudir a una tomografía porque el paciente ese día estaba con mucho dolor. No podíamos esperar a que se haga la tomografía para ver si hacíamos o no el tratamiento. Entonces, después de retirar toda la resina, limpiar la caries y retirar todo el algodón que había aquí, nos encontramos con que realmente la cámara estaba totalmente calcificada. Pero sí habían algunos márgenes que quedaban súper claros de dónde había estado tal vez la posición de los conductos antes de que se empiece a calcificar. Y en estos casos nos guiamos por la forma de la corona y también por los diferentes cambios de coloración que pueden haber en la dentina. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? Aparte de todo lo que ya hemos ido mencionando que el ultrasonido, la magnificación, la luz, tenemos que también tener un conocimiento sobre la anatomía y la endodoncia, ¿no? Saber cuántos conductos tenemos, con qué tipo de anatomía nos podemos encontrar y sobre todo los espejos adecuados. Justo hace un rato estábamos conversando con las chicas en dos buenas notas acerca de algunos tips que todos los colegas tienen que empezar a adoptar cuando nosotros estamos ya trabajando con visión indirecta en estos casos. Los espejos tienen que ser buenos, ¿no? Tienen que ser espejos de rodio, espejos de circonio que nos faciliten un poco más la visión y nos ayuden a trabajar de una manera mucho más simplificada cuando vamos a empezar con este tipo de tratamientos. Entonces, ahí teníamos la imagen de la cámara pulpar. Ya podemos ir observando esos cambios de coloración que habíamos mencionado anteriormente en la dentina. Se veía claramente el lugar donde tal vez había estado antes el conducto palatino. Entonces, con la punta Finder empezamos a hacer los micro desgastes a esa altura. Este conducto fue uno de los conductos que más rápido pudimos encontrar. Entramos con una lima también activada. Hicimos todos los pasos que siempre hacemos de utilizar el localizador para ver que no nos estemos yendo a otro lado, hacer la prueba de la cuerda de guitarra y también la radiografía para verificar que estemos en conducto. Y ahí podemos ver que ya está el ingreso al conducto todo perfecto y el conducto permeable. Ahí nos fuimos a seguir haciendo desgastes selectivos todavía con la E6D hacia vestibular y nos apareció un puntito súper pequeño de sangre a este nivel lo cual nos facilitó mucho el poder encontrar el conducto MB mesio vestibular. Y ahí fuimos también con la Finder a hacer los micro desgastes como habíamos dicho al principio sin irrigación poco a poco hasta poder ingresar con una limita y hacer todos los pasos que habíamos mencionado. Y el conducto bueno ahí tenemos la radiografía de conductometría de los dos conductos y el conducto más difícil aunque parecía que iba a ser el más fácil fue el conducto distal porque nosotros teníamos una huella igual súper clara de donde podía haber estado el conducto pero la calcificación era más profunda. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el límite de desgaste normalmente para localizar por ejemplo el conducto MB2 podemos llegar a profundizar hasta 2 milímetros por debajo de lo que es el nivel del piso o por debajo de lo que es el nivel del ingreso del MB1. En este caso también nosotros nos pusimos como límite el desgastar 2 milímetros y si no encontrábamos el conducto ahí sí vamos a sí o sí solicitar una tomografía porque ya después de 2 milímetros uno ya no se siente tan seguro de hacer desgastes ahí dentro del conducto sí entonces como teníamos ahí la marquita donde teníamos que hacer los micro desgastes empezamos a hacer el desgaste seguíamos profundizando no podíamos ingresar con limas pero aún así seguíamos teniendo un punto claramente aquí donde nos mostraba que tal vez estábamos aún en el trayecto del conducto y después de haber hecho un poco de desgaste más como les dije lo máximo que penetramos fue un milímetro y medio y pudimos ingresar finalmente con la lima también y hacer la verificación de todos los pasos este es el punto donde nosotros ya entramos con movimientos de negociación movimientos de ida y vuelta y una vez que la lima se engancha hacemos esa prueba de la cuerda de guitar para estar seguros de que estamos realmente en conducto y que no nos hemos ido de otro lado en este conducto imprescindible que nosotros hagamos eso debido a que habíamos hecho un desgaste mucho más profundo del que habíamos tenido que hacer en los otros dos conductos ahí como se ve en la imagen tomamos la radiografía de la lima 06 activada con la punta activa para ver que realmente estamos en el trayecto y una vez que estamos seguros recién colocamos la lima hasta la longitud de trabajo y podemos empezar con la instrumentación así quedó la instrumentación como ven ha habido un desgaste en el conducto distal pero era imposible poder acceder a ese conducto sin hacer esa profundidad de desgaste hay una imagen de los conductos ya obturados y encima de la obturación después de realizar el corto de cono colocamos resina fluida para que vuelva al derivador y le puedan ya hacer su obturación final ¿no? entonces como llegó con los conductos súper calcificados yo creo que demoramos aproximadamente una hora en encontrar el conducto palatino y el mesial y otra hora en trabajar en el conducto distal fue súper desafiante el caso pero por suerte lo pudimos lograr y sin necesidad de haber hecho o solicitado una tomografía ¿no? a veces las condiciones también de los pacientes nos obligan a hacer algunas cosas que sí con tomografía es mucho más fácil y otro caso que también me parecía súper interesante mostrarlo porque la Finder ha sido una de las puntas creo que más éxito ha tenido en estos últimos años en lo que respecta a ultrasonido de lo que es la línea Healthy limpieza de paredes con ultrasonido una capacitación que nos dio el profesor Capelli que es el que nos enseña todos los tips y todos los movimientos o todos los los secretos que podríamos tener con las puntas es que cuando ellos diseñaron esta punta este inserto Finder lo diseñaron específicamente para localizar conductos como habíamos dicho muy atrésicos o el conducto MV2 o el conducto mesio medial pero realmente después de hacer muchos estudios y después de hacer muchas pruebas se dieron cuenta de que también podíamos empezar a instrumentar conductos rectos y amplios no podemos entrar a curvas no podemos hacer todo eso pero sí podemos llegar a hacer una instrumentación ultrasonica en este tipo de conductos entonces miren por ejemplo en esta raíz que era súper larga y era súper ancha la raíz distal en sentido mesio lingual pudimos hacer la limpieza de todo el conducto en ese sentido y también pudimos penetrar hasta donde el inserto nos lo permite hemos hecho muchas pruebas sobre la instrumentación ultrasonica en este tipo de raíces y hemos visto que realmente no existe riesgos siempre y cuando nosotros no hagamos presión porque tampoco tiene mucha capacidad de corte la punta si nosotros hacemos presión entonces ella entra cortando hasta donde puede y de ahí no hay riesgos de que nosotros hagamos escalones que hagamos ningún tipo de accidente siempre y cuando el conducto sea amplio y sea recto ¿sí? y por eso es que también después de haber hecho algunos experimentos y haber estado probando con piezas extraídas si realmente era factible o no instrumentar con una punto ultrasonica como es la Finder tuvimos este caso que fue súper interesante también porque teníamos un foramen muy abierto en un molar superior en el conducto palatino entonces miren en la en la foto nosotros podemos ver el conducto palatino era tan amplio que llegábamos a ver la sangre ¿no? el foramen apical ahí entero y no había ninguna lima que nosotros podamos utilizar para limpiar todas estas paredes entonces al principio la planificación fue solamente tal vez seguir protocolos de irrigación que los conocemos todos con activación sónica ultrasonica a veces hibridizando con EasyClean otras personas les gustó mucho utilizarla Xpendo Shaper etcétera pero al ser tan recto y al nosotros tener acceso visual a lo que era el límite y al poder ver el foramen apical vimos que es todas estas ventajas que nos da el ultrasonido el efecto de agitación cavitación y todos los conceptos que nosotros conocemos de ultrasonido podían ser aplicados en este caso siempre y cuando nosotros tengamos mucho cuidado de no irnos más allá del foramen entonces como teníamos nosotros la ventaja visual de ver hasta dónde estábamos llegando hicimos la instrumentación con la punta finder tocando con mucho cuidado todas las paredes sin irrigación y ahí igual así como cuando localizamos conductos íbamos haciendo la limpieza de todas las paredes del conducto palatino y después activamos la irrigación volvíamos a secar otra vez en secos con la llave de agua cerrada hacíamos la limpieza como si estuviéramos pincelando todas las paredes y después activamos nuevamente con la llave de agua entonces nos sentíamos mucho más seguros de haber realmente tocado todas las paredes y haber hecho una buena desinfección ya después de eso hicimos todos los protocolos de irrigación en este caso no hemos utilizado por nada hipoclorito porque el foramen era muy amplio entonces hemos tenido cuidado de no comprometer un poco más y ya para poder seguir adelante con lo que era el siguiente paso que era el sellado el plug apical en este foramen que estaba tan abierto hemos hecho uso de una membrana de colágeno que lo hemos aplicado también con con mucho cuidado para que nos sirva como un colchoncito como nosotros teníamos ya la medida y la referencia colocamos la membrana de colágeno para que nos ayude a no extravasar el siguiente material que hemos utilizado ha sido el biocerriper que en este caso lo hemos llevado al conducto con estos porta MTA y luego la compactación del cemento biocerriper que es ese cemento biocerámico que también lo hemos visto mucho en las últimas charlas que han ido dando todos nuestros colegas lo hemos compactado con micro brush que era factible porque el conducto no era muy largo medía aproximadamente 12 milímetros y fuimos haciendo la compactación con mucha seguridad ya que teníamos la membrana de colágeno ahí abajo sirviéndonos como un colchoncito para que no se nos vaya a ir nada del biocerriper entonces quedó así y ya lo que faltaba de conducto para rellenar lo obturamos ahí tomamos una radiografía para ver cómo estaba el biocerriper y después hicimos la inyección con gutapercha termoplastificada en lo que restaba del conducto radicular ya al final utilizamos también una punta ultrasonica que es la E10 que a mí me gusta mucho porque nos simplifica mucho el corte de conos pero teniendo mucho cuidado de no hacer mucha presión apical ya que como hemos visto en la imagen el foramen era súper amplio entonces hemos hecho una compactación vertical a la gutapercha que estaba termoplastificada súper suave y luego cuando ya estaba todo listo y estábamos seguros que estábamos compactando a activar la punta E10 para eliminar todos los excesos entonces ahí empezamos a hacer el corte con el inserto E10 y solamente vamos removiendo el exceso de gutapercha que quedó ahí en la entrada del conducto y con el mismo vamos a terminar de ir limpiando las paredes entonces ese fue un caso a mí que personalmente me gustó me gustó fue un poco experimental pienso el hecho de haber instrumentado las paredes con el inserto pero nos daba la seguridad a lo que les comenté que el conducto era recto que era amplio y que no encontraba yo la verdad otra manera de hacer la limpieza de todas estas paredes a no ser la irrigación y por último y por último hay la foto de cómo quedó el corte de conos y la radiografía este caso fue un caso que nos derivaron a la clínica específicamente para hacer el plug apical no después la doctora que nos lo derivó continuó con el tratamiento le pedimos varias veces que nos mande la radiografía final para ver cómo había quedado pero lamentablemente hasta ahora no nos pudo mandar pero yo estoy detrás de ella y ya quiero tener esas imágenes porque ha quedado súper lindo el caso ya me mostró unas fotos ya está rehabilitado la paciente no tiene nada de dolor y esperemos que siga así porque realmente hemos intentado salvarle la pieza que se la querían extraer en otro lado y este caso también de la cámara pulpar atrésita cuando nosotros tenemos un molar en este caso tenía una pulpitis y la paciente dice que no entiende por qué tenía esa pulpitis y como ustedes pueden observar en la radiografía el cemento no está tan cerca a lo que sería la cámara pulpar pero después de remover el cemento provisorio que tenía vimos que había muchas fisuras en lo que es la parte del techo que entraría en contacto con la cámara y se han ya planteado muchas hipótesis de que estas fisuras podrían albergar bacterias esas bacterias penetren las fisuras y que estas bacterias sean las que empiecen a irritar al sistema de conductos y que puedan ir relacionadas con las pulpitis agudas irreversibles entonces nosotros también pensamos que tal vez esa haya sido la razón por la cual esta paciente tuvo un dolor tan agudo siendo que la cavidad no estaba tan cercana al nervio entonces fuimos haciendo el acceso igual poco a poco con desgastes selectivos ya ahí empezaron a aparecer los puntitos donde podíamos ver el conducto mesio vestibular el conducto palatino fuimos removiendo con mucho cuidado igual con micro desgastes con la finder todo el techito que vemos ahí y ahí ya empezamos a localizar lo que es el conducto mesio vestibular luego pudimos ya localizar el conducto mesio distal hicimos la instrumentación de todos los conductos y ahí tenemos ya una imagen de toda la cámara con el tejido ya que se ha podido remover pudimos obturar y el caso quedó así ¿no? entonces realmente el ultrasonido nos ha ayudado mucho en todos estos casos que parecían muy complejos para poder sentirnos un poco más seguros al momento de realizar este tipo de tratamientos ¿no? y para poder recordar un poco de todo lo que hemos hablado que lo he tratado de resumir al final creo que he hablado muy rápido he tratado de seleccionar algunos casos que son súper desafiantes que a veces realmente pensamos que no se va a poder pero si nosotros pensamos ya en adquirir un ultrasonido en adquirir algún tipo de magnificación tenemos que pensar sí o sí en trabajar con espejos adecuados y recordar que cuando vamos a empezar a localizar este tipo de conductos o tratar de trabajar en cámaras que están sumamente calcificadas o conductos que son muy atrésicos los micro desgastes siempre deben ser sin irrigación que para remover todo ese polvillo que nosotros hemos generado al momento de hacer los micro desgastes debemos recién abrir la llave de agua que los movimientos siempre deben ser delicados no tenemos que hacer mucha presión porque si no hacemos todo lo contrario evitamos que el inserto trabaje y también podemos correr riesgo de que se rompa que es importante que confiemos en las tomografías para guiarnos y poder tener una idea de cuál es la profundidad o que más o menos a qué altura se puede localizar el conducto verificar siempre cuando nosotros estamos haciendo estos micro desgastes e ingresamos con alguna lima verificar con todas las pruebas que sean posibles con el localizador con la prueba de la cuerda de guitarra con las radiografías y también en aquellos casos donde no vamos a tener acceso a las tomografías guiarnos por los cambios de color que pueden haber en la dentina creo que esto ya también lo han hablado muchas veces incluso hay colegas que sugieren utilizar algún tipo de tinción o algún tipo de iluminación para tener un poco más de guía pero pienso que todos los recursos son válidos cuando nosotros queremos intentar ayudar al paciente a salvar su diente y eso es lo que más nos gusta salvar los dientes así que por eso tenemos toda la paciencia del mundo y buscamos y sacamos radiografías y nos quedamos mil horas ahí tratando de resolver casos que a veces parecen que que son imposibles ¿no? entonces creo que me he apurado mucho Ale no estamos viendo historia que yo hubiera querido aportar algunos tips sobre lo que es el uso del ultrasonido mostrar un poco la manera como estamos trabajando en Bolivia muy agradecida porque como dijo Ale estamos teniendo una primera presentación de Bolivia en este grupo que yo les agradezco realmente por la confianza y por el haberme invitado así que nuevamente muchas gracias muchas gracias doctora la presentación ha sido brillante muy enriquecedora y realmente ahora el ultrasonido ya se ha vuelto una herramienta imprescindible ¿no? en nuestro día a día como endodoncistas y bueno agradecemos la atención prestada de todos los presentes hay muchos saludos de todos lados de Latinoamérica bastante audiencia estamos contentos y bueno ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas ¿Andre? Tu micrófono Andre por favor Muy bien doctora tenemos la pregunta de ¿cómo se realiza la prueba de la cuerda de guitarra? Sí podemos verlo nuevamente No sé dónde lo puse creo que es este no Ay qué pena no sé dónde está esa diapositiva esta es entonces la prueba de la cuerda de guitarra ¿no? una vez que nosotros después de haber hecho los desgastes ingresamos con un movimiento de ida y vuelta y se engancha la lima golpeamos el mango de la lima y esta vibra entonces eso quiere decir que estaríamos en conducto cuando nosotros ingresamos y la hacemos este golpecito y la y la lima no vibra lo más seguro es que nos hayamos ido a otro lado ¿no? tal vez habrá un desvío o algún tipo de perforación entonces a mí personalmente me gusta hacer las tres pruebas siempre hacer con el localizador esta prueba que es súper rápido solamente darle un toquecito a la lima la radiografía y ahí recién cambio la lima y hago la otra radiografía la que ya ingresa toda la lima a la longitud del conducto no se olviden que habíamos dicho que estas limas son limas activadas que nosotros utilizamos para solamente ingresar al conducto que nos ayude de una manito porque a veces las otras limas no tienen esa fuerza hay las limas C más obviamente pero a mí me gusta nos hemos acostumbrado a trabajar con las limas activadas entonces tenemos este cuidado ¿no? de hacer esa prueba bueno las otras dos más muy bien doctora gracias otra pregunta de la doctora Marta Padilla en casos de apices abiertos ¿con qué otra solución se puede irrigar aparte del hipoclorito de sodio? en realidad nosotros en este caso no hemos utilizado hipoclorito de sodio solamente hemos utilizado cloroxidina y activábamos todo el tiempo con suero fisiológico porque el foramen era sumamente amplio entonces corríamos mucho riesgo de hacer algún tipo de extravasado acá hay otra pregunta de la doctora Marcela Grágeda dice felicidades por tan brillante participación presentación doctora Cecilia quisiera saber qué tiempo se debe esperar después de aplicar aplicar el biosee repair antes de colocar la gutapercha bueno nosotros estamos colocando la gutapercha en ese momento como hemos visto en el video ya no esperamos el tiempo de fraguado como lo hacíamos con el MTA con el MTA la indicación era esperar por lo menos 24 horas a que haya el fraguado y de ahí recién colocar la gutapercha pero en el caso del biosee repair no veo contraindicación hacerlo inmediatamente muy bien doctora la doctora Linda Estrada pregunta ¿cómo se llaman los espejos que recomendó para conductos calcificados? bueno en realidad para trabajar con magnificación nosotros recomendamos espejos de rodeo o espejos de circón hay de diferentes marcas diferentes calidades hasta en eBay y los pueden buscar aquí nosotros en Bolivia tenemos disponible muchas marcas de espejos de rodeo y lo que sí también hacemos es que nunca tratamos de no trabajar con espejos que se vayan rayando porque ese es otro problema cuando trabajamos con magnificación y espejos como estamos concentrados en ver el trabajo que estamos haciendo no nos damos cuenta y golpeamos los espejos con el ultrasonido y los vamos rayando o los vamos rompiendo entonces cuando esto pasa ya no ya no trabajamos con ellos es un dolor total pero los vamos cambiando porque se van rayando con el mismo choque del ultrasonido al hacer el desgaste pero si respondiendo es espejo de rodeo o espejo de circón yo ya no tengo más preguntas ya creo que acabaron todas las preguntas perfecto pues muchísimas gracias doctora cecil por profundizar en el tema atender todas las dudas y preguntas de los participantes usted ya forma parte de en dos buenas notas muchísimas gracias a todos los doctores que nos acompañaron hasta el final de esta transmisión y queremos invitarlos a que sigan en el grupo de facebook compartan sus casos clínicos y recuerden estar atentos a nuestras próximas charlas nuevamente les volvemos a invitar a que se inscriban para el sorteo de los motores que ya está muy pronto entonces les agradecemos que nos hayan acompañado y que tengan muy buenas noches gracias 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 doctor buenas noches a todos gracias